Buenos días a todos, yo soy Roberto López, soy preventa y formador de Fortinet en Exclusive Networks y vamos a echar un vistazo a la renovación tecnológica de FortiGage o a la actualización de hardware o a las novedades que nos aportan los nuevos equipos que están saliendo este año. Vamos a ver el detalle del hardware, cómo funciona a nivel de arquitectura, qué tipo de procesadores hay, cómo se interconectan todos los elementos entre sí y qué ventajas nos va a ofrecer esta arquitectura que tenemos ahora mismo con FortiGage frente a otros firewalls que están ahora mismo en el mercado. Bueno, pone ahí FortiGage Familia E. Como os habéis fijado ahora mismo los firewalls, pues los más típicos o los más famosos, como por ejemplo FortiGage 100, se llama FortiGage 100 E. La E es la generación, la familia, el nivel de actualización del hardware de FortiGage 100 en este caso. Los equipos de la generación E empezaron a surgir el año pasado, más o menos a mediados de año, con los equipos más pequeños, el 30 E, el 50 E, el 60 E. Y a partir de enero de este año han empezado a surgir los equipos más grandes, digamos. Los equipos enracables. En concreto, hasta el momento, han salido el FortiGage 100 E y el FortiGage 200 E. Vamos a ver un poco qué características tienen estos equipos, sobre todo o comparándolos con los de la generación anterior. Lo primero que tenemos que tener claro es la diferencia entre CPU y ASIC, o procesador de propósito general, la CPU, y procesador de propósito específico, el ASIC. La potencia del hardware de Fortinet se encuentra en los ASIC, en estas CPUs de propósito específico que pueden ejecutar tareas de manera independiente al resto de la CPU. Por comparar un poco con otros fabricantes actuales, tenemos, digamos, tres grupos de firewall. Los fabricantes más tradicionales incorporan en sus equipos una única CPU de propósito general y esa CPU tiene que hacer todas las tareas del equipo. Las tareas de gestión, las tareas de análisis de tráfico, las tareas de matcheo de políticas, absolutamente todo. Por lo tanto, las tareas se van encolando en esa CPU y a medida que vamos añadiendo tareas, pues se va mermando el rendimiento del equipo. Hay otros fabricantes un poco más actuales que han incorporado varias CPUs y además CPUs de varios tipos. Por lo tanto, tienen algunas CPUs de propósito general que hacen la mayoría de las tareas y otras CPUs, otros procesadores que hacen alguna tarea concreta para lo que tiene que hacer un embargo, que es gestionar red, gestionar tráfico de red. Y por último tenemos FortiGate. FortiGate incluye tres tipos de procesadores. Procesador de propósito general, una CPU, que suele ser una Inter, de diferente modelo dependiendo del equipo. Un procesador de tipo NP, Network Processor, y un procesador de tipo CP, Content Processor. De otra forma que cada uno de estos procesadores hace una tarea diferente y pueden ejecutar tareas de forma simultánea. Los ventajas que vamos a tener a la hora de procesar tareas de forma simultánea es, bueno, lo que llama Fortinet, Parallel Path Processing, que nos va a permitir ejecutar, digamos, gestionar tráfico de red o gestionar tareas en general en tres caminos diferentes dependiendo de qué tareas hay. Por ejemplo, NP, Network Processor, va a gestionar, digamos, tráfico de red por ruido, paquetes, lo que es el propósito final de un Fargo, que es gestionar tráfico, gestionar paquetes. La CPU de propósito general va a gestionar otro tipo de tráfico, otro tipo de tareas, como por ejemplo, gestionar el servidor de DHCP, el servidor de DNS, guardar, generar y guardar logs en los destinos que sea, en la memoria, en el disco duro, en un analyzer, etcétera, etcétera. Y el Content Processor va a gestionar tareas muy específicas a la hora de procesar funcionalidades en capa 7, como por ejemplo, antivirus, IPS, control de aplicaciones, ese tipo de tareas muy específicas que van a requerir también mucha potencia de procesamiento y que se centran en capacidades UTM o capacidades en capa 7. Por otro lado, otro tipo de procesadores que se llaman SOC, SOC, System on a Chip, que van por la generación 3, que ahora veremos qué significa eso, que engloban en un solo procesador los tres tipos de procesadores que hemos visto antes. En un solo chip físico, engloban las funcionalidades de los tres chips que hemos visto anteriormente. Por tanto, aunque tengamos un solo chip, que es el SOC 3, aún así vamos a poder tener el procesamiento de tareas en paralelo y muchas de las ventajas que tenemos con los chips, digamos, individuales. Vamos a ver que los equipos que tengan un NP o un SOC 3 va a tener una latencia muy baja, muy cercana a la latencia de switch. Lo vamos a ver también en los datasheets. Vamos a ver que estos equipos van a tener un rendimiento muy elevado gracias a que cada una de las funcionalidades de red que vamos a tener en el equipo se van a ejecutar de manera independiente. En concreto, en los equipos SOC 3, estos equipos van a ser de un tamaño bastante más reducido y van a consumir mucha menos energía, especialmente diseñados para aquellos equipos de sobremesa que tienen que gestionar menos tráfico que un equipo de data center, por ejemplo, y que va a estar ubicado normalmente en una oficina, muchas veces encima de una mesa o cerca de los usuarios, por lo cual deben funcionar sin generar demasiado ruido, sin generar demasiado calor, sin consumir demasiada energía, etcétera, etcétera. Por tanto, estos equipos son especialmente diseñados para este tipo de entornos de sobremesa. Bueno, vamos a ver en concreto de los ASICs o de estos procesadores que ha desarrollado Fortinet. Hasta ahora los conocíamos como FortiASIC, pero a partir de ahora, bueno, han cambiado el nombre y lo llaman Fortinet SPU, Security Processing Unity. Como decíamos, una de las características de estos procesadores es que han sido diseñados, desarrollados y fabricados por Fortinet, que es la misma empresa que fabrica también el software, el sistema operativo de los Fortinet. De otra forma que el software y el hardware están funcionando de una forma perfectamente coordinada, por eso los rendimientos son tan altos. Bueno, aquí tenemos los procesadores que vamos a encontrar en los firewalls. También se caracterizan por estar ordenados por familias y por tipos. En los equipos, bueno, tenemos los procesadores de red, network processor, los procesadores de contenido, content processor, y hay otros tipos de procesadores que no están presentes en la mayoría de los firewalls, que son los SP, los Security Process. Lo vemos ahí un poco por el orden que siguen o por la ubicación en la que se encuentran en este esquema. Los procesadores de red más antiguos, como por ejemplo los nuevos procesos 4, procesaban únicamente tráfico de red y solo IPv4. Todo lo que era IPv6, bueno, que en esa época tampoco estaba muy introducida, como es que ahora lo esté demasiado, pero bueno, en esa época mucho menos, todo lo que era IPv6 no podía ser acelerado en hardware. Para acelerar cierto tipo de tráfico como IPv6 o tráfico en modo flow, sobre todo para apoyar el procesamiento del motor de IPS, existe un procesador que se llama Security Processor 3, que va incluido en ciertos módulos de expansión para firewalls grandes y en blades para firewalls que van en chassis, para la serie 5000 por ejemplo. Entonces esos procesadores solo van incluidos en esos modelos grandes o de data center de FortiGate. Para hablar un poco de las características que necesitamos en capa 4, salió hace ya varios años el NP6, Network Processor 6. Este procesador puede gestionar tráfico hasta capa 4, ya veremos que no solo tráfico de red normal, sino algún otro tipo de tráfico, pero también engloba tráfico de IPv4 y también IPv6. Cualquier tipo de tráfico, tanto IPv4 como IPv6, va a estar acelerado en hardware por este Network Processor 6. Los firewalls de la generación actual, generación E, llevan NP6 o alguna de sus variantes. Ya veremos que hay una variante de NP6 y esa variante está incluida también en los procesadores pequeños SOC 3. Por otro lado tenemos toda la gestión de funcionalidades de capa 7, funcionalidades de UTM, lo que decíamos antes, antivirus, control de aplicaciones, webfilter, IPS, etc. Eso no es tráfico de capa 4, sino que es tráfico de capa 7 y está procesado o gestionado por otro tipo de procesador. En este caso, los procesadores más antiguos, los de la generación C, eran los content processor 7, CP7. Solo podían gestionar tráfico en perfiles o en políticas que estaban en modo proxy. Todo lo que estuviera en modo flow lo gestionaba la CPU de propósito general o, en los equipos más grandes, el security processor. Después salió una evolución de ese procesador, que era el CP8. Es el que está presente en los Fargo de la generación E. Cualquier equipo FortiGate del 100 para arriba, 100, 200, 300, etc. Tiene un CP8, uno o varios, dependiendo del equipo. Y puede gestionar funcionalidades en capa 7, en modo proxy y en modo flow. Por ejemplo, cualquier funcionario que funcione en modo proxy o cualquier funcionario que funcione en modo flow, se procesa en estos procesadores. Suele estar apoyado en parte por la CPU de propósito general, pero la mayor carga de trabajo se procesa y se gestiona en este procesador, en el CP8. Y recientemente, para la generación E, también para equipos grandes, a partir del 200E, salió una evolución del content processor 8, que es el content processor 9. La mayoría de las funciones del content processor 8 están presentes en el 9 y se ha añadido alguna más que vamos a ver ahora. La principal característica es que dobla o incluso triplica la potencia del CP8. Por lo tanto, con menos procesadores, lo que implica menos precio y menos consumo, vamos a tener mucho más rendimiento en estas características de capa 7. Todo IPS, conducta de aplicaciones y ANTIBI. Bueno, ¿qué características tiene, por ejemplo, Network Processor? ¿Qué tipo de tráfico puede ser acelerado por los Network Processor? NP6, en este caso. Bueno, por supuesto, tráfico IPv4, tráfico IPv6 hasta nivel 4. Es decir, IP origen, IP destino, puerto. Eso es lo básico que soporta. Además, en los procesadores de la generación anterior, también había ciertas características de VPN y IPsec. En los procesadores actuales, en NP6 unido a CP8, trabajan los dos, se descifra y se vuelve a cifrar tráfico VPN y IPsec. Si veis alguna de las datasheets de estos Fargo, vas a ver que el rendimiento de VPN y IPsec es bastante elevado. Está muy cercano al rendimiento de Fargo. Esto es porque este tipo de tráfico está siendo acelerado en dos procesadores al mismo tiempo. El cifrado del tráfico se realiza en el NP6. Perdón, el descifrado se realiza en el NP6. Y el cifrado en el CP8 o CP9, lo que corresponde. De esta forma, aunque cifrar y descifrar es una tarea bastante intensa desde el punto de vista del procesamiento, se pueden llegar a rendimientos muy elevados porque están trabajando dos procesadores o dos familias de procesadores al mismo tiempo. Otro tipo de tráfico interesante que está siendo acelerado en hardware, tráfico CAPWA. Es el protocolo de comunicación que se utiliza para gestionar puntos de acceso y switches. De esta forma, pues bueno, teniendo o utilizando la controladora Wi-Fi del Fargo para gestionar muchos puntos de acceso, no va a penalizar en el rendimiento del Fargo. De esta forma, pues pueden ser a ver muchos puntos de acceso y que estén soportando mucha carga de procesamiento sin mermar en el rendimiento del propio equipo. Otra característica interesante es los BDOM-Link. Los links o los enlaces que existen dentro de los BDOMs, dentro de un Fargo. Este tipo de tráfico también puede ser acelerado hasta cierto punto. De hecho, se pueden acelerar cierto número de interconexiones que viene determinada por el sistema operativo del equipo. Y lo que nos permite que, aunque el tráfico no pase físicamente por los network processors, ahora veremos cómo funciona desde el punto de vista de la arquitectura, el Fargo sí que es capaz de acelerar este tráfico. Sí que es capaz de utilizar los network processors para acelerar el procesamiento de este tipo de tráfico. Bueno, ¿cómo funcionan los network processors? Los procesadores que gestionan tráfico de red. Estos procesadores soportan hasta 40 GB de tráfico y se pueden encontrar en varias modalidades, casi siempre en dos. Un procesador NPS6 que gestiona cuatro interfaces de 10G. Con lo que alcanzamos esos 40 GB. Y a nivel de conexiones, también existe la posibilidad de que un network processor gestione tres interfaces de 10G y 16 interfaces de 1 GB. Con esto superamos los 40 GB, pero bueno, la funcionalidad está soportada. Lo que se suele encontrar es un network processor por cada 16 interfaces a giga y dos interfaces 10G. Ahora vemos esto cómo se integra en los equipos. De esta forma, pues estamos en 36 GB por segundo, que está por debajo del límite del procesador, que son 40 GB por segundo. Por un lado se conectan las interfaces de red y por el otro lado el procesador tiene que estar conectado con la CPU de propósito general. Con la CPU, con el procesador Intel, digamos. Esta conexión es necesaria porque no todo el tráfico va a poder ser acelerado y realmente, físicamente, el tráfico va a pasar siempre por los network processors. Por lo tanto, tiene que haber una conexión de alta velocidad con la CPU para que el propio network processor no haga de cuello de botella. Bueno, vamos a ver rendimiento de los procesadores. Network processor tiene una variante que es NPS6 Lite, que es una variante recortada del NPS6, que suele estar incluida en equipos más pequeños y en los procesadores de tipo SOC, en los sistemas NACI. La característica de estos NPS6 Lite es, sobre todo, un consumo mucho más reducido de energía. Obviamente, ese recortamiento de las capacidades del network processor lo podemos ver en que reduce también su rendimiento a nivel de procesamiento. Así como un NPS6 soporta hasta 40 GB de tráfico, un NPS6 Lite soporta, pues bueno, la cuarta parte, hasta 10 GB de tráfico. Un nuevo procesador 6 puede gestionar hasta 25 GB de tráfico VPN y IPSec. Ahí vemos que pone IPS, pero en realidad es IPSec, es tráfico VPN. Y un NPS6 Lite hasta 3 tráficos de VPN y IPSec. Y por otro lado, de manera similar, tenemos las características del chip CP, del Content Processor. En este caso, el Content Processor 9, que es el que existe en la generación actual. Este procesador puede gestionar hasta 28 GB de tráfico VPN. Cada uno de los procesadores gestiona una parte del tráfico. Y ya está, 20 GB de tráfico IPSec. Recordemos que este tráfico IPSec es el principal motor de tráfico en modo Flow. Por lo tanto, cuanta más potencia tengamos en modo Flow, pues la más capacidad va a soportar el equipo. Vemos que el procesador CP9 Lite está bastante recortado. De hecho, es más o menos una 16 AVA parte de un CP9. Un CP9 tiene, digamos, 16 motores de procesamiento. Y un CP9 Lite tiene uno de esos motores de procesamiento. Luego vamos a ver en otras comparativas cómo casi todas las funciones de red que soporta CP9 Lite están recortadas, digamos, en la 16 parte de un CP9. Es por eso, porque el CP9 tiene 16 motores de procesamiento y un CP9 Lite tiene un solo motor de procesamiento. Bueno, los números generales por cada procesador van a ser estos. Obviamente, si en un Fargo necesitamos más potencia de esos 40 GB por segundo o de esos 28 GB por segundo, vamos a incluir varios procesadores de cada tipo. Varios NP6 y varios CP9. ¿Cuáles son las principales características o principales tipos de tráfico que soporta un content proceso? Tanto el 8 como el 9. Bueno, lo primero, lo que decíamos antes. Gestión de tráfico VPN y PSEC. El CP9 se encarga de cifrar el tráfico VPN y PSEC. Cuando el tráfico va a salir del Fargo, el que lo cifra es el content proceso. Cuando el tráfico vuelva al Fargo, el que lo descifra es el network proceso. Va a soportar también aceleración SSL. Para todos aquellos servicios, por ejemplo, balanceo de carga, en los que vamos a tener servidores con tráfico SSL, podemos mover esa carga de procesamiento de los servidores al Fargo, descargar a los servidores, con lo que podemos ahorrar incluso en número de servidores, y dejar esa tarea al Fargo que tiene hardware específico y dedicado para esa tarea. Por lo tanto, hemos conseguido un rendimiento mucho mayor en el ciclo de tráfico SSL, sin penalizar demasiado en el rendimiento general del Fargo. Y lo siguiente importante es todo el tráfico que funcione en modo Flow. Tanto funcionalidades que solo funcionen en modo Flow, como por ejemplo IPS, como funcionalidades que funcionen en modo Proxy normalmente, pero cuando cambiamos a modo Flow, pues van a funcionar en modo Flow. Como por ejemplo Antivirus. La principal característica de este procesador es poder hacer match de políticas en el tráfico a muy alta velocidad. Aunque el tráfico sea modo Flow, que pasa muy rápido a través del procesador, digamos en tiempo real, sin cacheo, este tipo de procesadores son capaces de hacer el match de las firmas, tanto de Antivirus, como de IPS, como de control de aplicaciones, a todo el tráfico que está pasando, sin añadir latencia, sin penalizar rendimiento, etc. Entonces, esta es la característica principal de los content procesos. Gestionar tráfico a muy alta velocidad y en modo Flow, en tiempo real, digamos, sin penalizar, pues ni en rendimiento ni en latencia. Muchas de estas características van apoyadas por la CPU de propósito general. Por lo tanto, cuando tenemos alguna característica de este tipo, como por ejemplo Antivirus e IPS, vemos que, aunque el tráfico está siendo acelerado por este tipo de procesadores, sí que es verdad que sube el uso de la CPU de propósito general. Sin embargo, todo el tráfico que está siendo acelerado en el NP, en el Network Processor, nunca llega a la CPU de propósito general y por lo tanto, nunca va a subir el uso de la CPU. Si vemos una estadística de uso de recursos, vemos que la CPU se mantiene a un nivel muy bajo. Incluso en algún equipo muy cercano al 0%. Siempre y cuando estemos utilizando solo Network Processor, NP. Si utilizamos Content Processor, sí que es verdad que la CPU, pues vamos a ver que sube un poco. Pero los rendimientos van a ser muy altos sin que la CPU se sobrecargue de masa. Una pequeña comparación de los diferentes tipos de procesadores. Bueno, los más importantes. SOC 2, Sistema de la Chip 2 y SOC 3. SOC 2 está presente en los fárgol de sobremesa de la generación D, en la mayoría. Y SOC 3 están presentes en la mayoría de los fárgols de sobremesa de la generación E. El fárgol de sobremesa es desde el 20 hasta el 90, 92, 98, etc. El primer fárgol que no es de sobremesa es el 100. Por lo tanto, en todos esos equipos pequeños de la generación D estaba el SOC 2 y en los actuales, en los de la generación E, está el SOC 3. Vamos a ver que hay una excepción ahora. Pero bueno, por norma general, todos los fárgols tienen SOC 3. Vemos que los rendimientos de SOC 2 a SOC 3 son bastante importantes. De hecho, en SOC 2 lo que hay dentro es un NP4 Lite y un CP8 Lite. Eso es lo que está dentro de un SOC 2. Lo que está dentro de un SOC 3 es un NP6 Lite y un CP9 Lite. Por lo tanto, los rendimientos o la diferencia de rendimiento de SOC 2 a SOC 3 es bastante importante. No solo la diferencia de rendimiento, sino diferencia de funcionalidades. Si recordamos del resumen que hemos visto antes en NP4 y NP6, el NP4 no era capaz de acelerar tráfico IPv6. Por lo tanto, SOC 2 tampoco es capaz de acelerar tráfico IPv6. Sin embargo, SOC 3, que lleva un NP6 Lite, sí que es capaz de generar o de acelerar este tipo de tráfico. Bueno, pone ahí, hasta 10 GB por segundo en IQv4 y 10 GB por segundo en IQv6. También podemos ver que los rendimientos en IPSC VPN son bastante elevados. Tanto en SOC 3, como hago con SOC 2, NP4 y NP6. De NP4 a NP6 podemos ver que es 2,5 veces más potente el NP6 en tráfico VPN y IPSC. Por lo tanto, si preveemos que en nuestro entorno vamos a necesitar muchos túneles IPSC, vamos a intentar buscar un firewall que tenga estos network processor 6, para que el rendimiento en IPSC sea todo lo elevado posible, todo lo más potente posible en IPSC. Bueno, tenemos también por ahí comparativa entre CP8 y CP9. CP8 y CP9 no aceleran tráfico en capa 4, por lo tanto, las primeras líneas están en blanco y ayudan al procesamiento del tráfico IPSC. Vemos que en IPS, bueno, pone ahí que el rendimiento en IPS depende también de la CPU del depósito general. Por lo tanto, no hay números como tal. Pero luego vamos a ver algún dataset donde sí que vamos a ver algún número real sobre IPS en completo. Bueno, ¿cómo es posible que este tipo de firewalls, sobre todo los de la generación E, ya veremos, no vamos a hablar de precios de firewalls, pero sí de rendimiento, pero ¿cómo es posible que estos firewalls sean en rendimiento muy superiores a los de otros fabricantes y al mismo tiempo muy inferiores en cuanto a precio? Pues precisamente por la forma en la que están construidos estos procesadores, en concreto CP8 y CP9. Si lo comparamos con una CPU del depósito general, por ejemplo una Intel Xeon, que es el procesador que suelen tener los equipos más grandes, servidores, firewall potentes, etc. Una CPU de depósito general, lo primero, está fabricada por un tercero, por lo tanto va a ser más cara su adquisición por fabricantes de firewall. Lo segundo, tienen muchos más transistores, lo que hace que se encadezca mucho el precio y que suba mucho el consumo de energía. Y lo que sí que es verdad, bueno, que estos equipos, estos procesadores, tienen un proceso de fabricación bastante pequeño. En concreto, los Xeon E5 de 32 nanómetros. ¿Qué es lo que hace que el CP9 sea mucho más eficaz, es decir, mucho más rápido, y mucho más eficiente en energía que una CPU del depósito general? Pues que los CP9 tienen los transistores, tienen su arquitectura diseñada, solo para el tipo de tráfico que va a gestionar, para nada más. Por lo tanto, se puede ahorrar en número de transistores, y al ahorrar el número de transistores, vamos a ahorrar en tamaño del procesador, consumo, y por supuesto, precio de ese procesador. Aunque el proceso de fabricación sea un poco superior que el de un Intel. En este caso, pues, 40 nanómetros. Incluso con eso, estos procesadores van a ser muchísimo más potentes en el objetivo que tienen aquí, en este tipo de equipos, que es gestionar un cierto tipo de tráfico, en concreto, tráfico en modo flow, antivirus, IPS, y control de aplicaciones, sobre todo. Y están fabricados específicamente para eso. Se han eliminado todas las partes que no se van a utilizar, como por ejemplo en un procesador de depósito general. Hay muchas partes del procesador que no son necesarias en este tipo de equipos. Por lo tanto, eliminando todas esas partes, conseguimos un equipo o procesador lo más eficaz posible, es decir, lo más rápido posible en la tarea que tiene que desempeñar, y lo más eficiente posible, en términos de, sobre todo, consumo de energía. Bueno, vamos a ver la diferencia entre CP8 y CP9. Así que es verdad que CP9 es casi el doble de cada de un CP8, pero es más del doble de potentes. Por lo tanto, al final, lo que es el precio en sí del procesador, pues no es más elevado que el de un CP8. Sí que es verdad que consume algo más de energía, pero tiene casi el triple de transistores. Por lo tanto, lo primero, tiene muchos motores de procesamiento, por lo tanto, un único procesador puede ejecutar muchos hilos de procesamiento en paralelo. No es necesario añadir muchos procesadores para conseguir muchos hilos, sino que un solo procesador es capaz de ejecutar varias tareas de forma simultánea. Por lo tanto, mucho más eficaz. Bueno, algunas características de los content processors, en concreto, en concreto, tráfico VPN y PSEC, si utilizamos cifrado AI-253, vemos que un CP8 es capaz de gestionar hasta 8 GB por segundo, y un CP9 hasta 28 GB por segundo. Es más de tres veces más rápido un único CP9, y solo es el doble de cada de un CP8. Por lo tanto, al final, la relación precio-potencia es mucho mejor en un CP9 que en un CP8. Incluso con menos procesadores, CP9 vamos a tener más rendimiento que en muchos procesadores CP8. Y por otro lado, la otra característica que tiene que hacer este procesador, hacer el matching de patrones o de firma. Por ejemplo, para IPS y control de aplicaciones. Vemos que el CP9 es el doble de potencia que un CP8 en esta tarea. Por lo tanto, lo mismo, aunque el CP9 es casi el doble de caro que un CP8, como vamos a necesitar la mitad de procesadores de CP9 que de CP8, al final, el precio del conjunto va a ser incluso más barato con CP9 que con CP8. Bueno, algunas otras características que se han incorporado en CP9 están por ahí, pero lo importante es que la potencia del CP9 es muy superior al CP8 con un precio bastante comedido. Bueno, entramos en la parte de arquitectura. Vamos a ver cómo funciona o cómo están diseñados internamente los procesadores y los firewalls que llevan estos procesadores. En concreto, SOP3. SOP3, hemos visto antes que es el System on a Chip, es el procesador dedicado a equipos pequeños de sobremesa que requieren una menor potencia de procesamiento, pero que requieren menor alimentación y menor consumo. Tienen disipación pasiva y otras características que lo hacen adecuado para entornos de sobremesa, de oficina, etc., etc., sin perder características. ¿Qué es lo que tiene dentro un SOP3? Tiene varias partes. Lo primero, CPU de propósito general. Es una CPU ARM, RISC, muy parecida a la que tienen los dispositivos móviles, un teléfono móvil que podamos tener. Esta es la única parte del procesador que está fabricado por una tercera empresa. Se adquiere esa tercera empresa y se incorpora en el SOC que ya fabrica Fortinet. Este SOC tiene, por un lado, NPS6 Lite, un network processor que conecta directamente con las interfaces del equipo, y tiene un CP9 Lite. En cada uno de estos procesadores se va a ejecutar cierto tipo de tráfico para que sea acelerado. Además, tiene su interconexión o su bus de datos y otra interconexión con otros dispositivos o otras conexiones de este ámbito. Por ejemplo, USB o algunas interfaces de red que no están aceleradas, almacenamiento, etc. Y tienen dos interfaces de conexión con la memoria del equipo, que suele ser de 2 GB en estos equipos pequeños. Este tipo de procesadores es el que está incluido en los equipos más pequeños. En la generación E está incluido en los equipos hasta el 100. En la generación D, el 100D tenía CP8, tal cual, pero en la generación E tiene un SOC3. De la forma que va a tener un CP9 Lite y un NPS6 Lite en su interior. Bueno, comparación entre SOC2 y SOC3, aquí tampoco hay mucho más que comentar. La diferencia es que SOC3 estaba fabricado con la siguiente generación de procesadores ARM Cortex, que supongo que os sonarán, pues eso, de dispositivos móviles. Han pasado de la versión 5 a la versión 7 y de 800 MHz a 1 GHz. Por lo tanto, pues la velocidad, obviamente, va a ser bastante superior. Bueno, memoria muy parecida, DDR3, que pasa de 1333 MHz a 1600. Y lo importante, los procesadores de Fortinet. En el SOC2 teníamos un NP4 Lite y un CP8 Lite. Y en SOC3 pasamos a NP6 Lite y CP9 Lite. Que esto es lo que realmente le da mucha más potencia a este tipo de procesadores. Comparación de un SOC3 con un NP6. Aquí lo que estamos comparando realmente es un NP6 Lite con un NP6. De otra forma que todos los equipos que tengan un SOC3 sabemos que tienen en su interior un NP6 y podemos comparar sus características. Bueno, una de sus cosas más importantes. Máximo Threadput. Esto es tráfico en capa 4. Solo hasta capa 4. Solo hasta puerto. Y por origen y predestino, puerto. Con NP6 Lite hasta 10 GB por segundo. Con NP6 Lite 40 GB por segundo de tráfico. Hay otras características por ahí, como por ejemplo, tráfico IPSec. Si recordamos, NP6 contribuye al descifrado del tráfico VPN IPSec. Un NP6 Lite puede llegar a 3 GB por segundo y un NP6 25 GB por segundo. Bueno, ahí están las características más importantes. Y vamos a comparar la parte de UTM. Como decíamos, el CP9 tiene solo un motor de procesamiento. El CP9 Lite y el CP9 tiene 16. Por lo tanto, todas las características que tiene CP9, si las dividimos entre 16, más o menos, nos va a dar la potencia de un CP9 Lite. Bueno, número de motores. Vemos ahí arriba. CP9 Lite 1, CP9 16. Temas importantes. Throwput en VPN IPSec. Dependiendo de algún número de cifrados que utilicemos. Hay 256 o SHA2, 256, 64 bytes o 1024 bytes. Bueno, vamos a tener rendimientos diferentes. Por ejemplo, con SHA2 y 1024 bytes. Hasta 2,8 GB por segundo en un CP9 Lite. Y 44 GB por segundo con un único procesador CP9. Luego, bueno, colas físicas y virtuales. Esto es, bueno, más un tema interno. De las colas virtuales es muy parecido al hiperthreading que tienen los procesadores Intel. Aunque físicamente tengan dos colas o 32 en el caso del CP9. Haciendo hiperthreading, al final el sistema operativo va a haber 8 colas o 128 colas. Entonces algo se gestiona internamente por el sistema operativo. Y de lo cual no nos tenemos que preocupar. Lo que tenemos que saber es que puede ejecutar varias tareas de forma simultánea. Cada uno de estos procesadores por su arquitectura interna. Bueno, otra comparación. Pues sobre todo en temas de IPS. Pues Throwput con un CP9 Lite con Giga. Y con un CP9 20 Giga. Una característica importante. NP Direct. NP Direct es una arquitectura de hardware que permite conectar los Network Processor. En este caso, en esta generación, Network Processor 6. Directamente con las interfaces de red. Es decir, cada una de las interfaces de red que vemos en un Fargoal físicamente. Cada puerto físico está conectado directamente a un Network Processor. Físicamente está todo conectado. Por lo tanto, todo el tráfico que entra por una interfaz de red. Obligatoriamente pasa por un Network Processor. Luego, dependiendo si esa sesión de ese tráfico está siendo acelerada o no. El tráfico lo gestiona directamente a un Network Processor o se lo envía a la CPU de propósito general. ¿Cómo funciona esto realmente? El primer paquete de cada sesión, como el Network Processor todavía no lo conoce. Lo reenvía a la CPU de propósito general. Lo reenvía al sistema operativo. En el sistema operativo se hace el match de la política correspondiente. Se genera una sesión nueva dentro de la tabla de sesiones. Y esa sesión que se ha generado para ese tráfico se copia en el Network Processor. De tal forma que los siguientes paquetes que lleguen para la misma sesión los va a gestionar directamente el Network Processor. Nunca van a llegar a la CPU de propósito general. Por lo tanto, esa CPU nunca va a subir su consumo. Nunca vamos a ver que el consumo de esa CPU de propósito general va a ir subiendo. Podemos tener gigas y gigas por segundo de tráfico entre las interfaces del firewall sin que el uso de CPU se vea penalizado o se vea mermado. Esto es lo que se consigue teniendo los Network Processor físicamente entre la CPU de propósito general y las interfaces de R. Bueno, un tema muy importante es que en los equipos más grandes donde necesitamos varios Network Processor es posible que las interfaces de red estén conectadas a diferentes CPUs, diferentes Network Processor. Por lo tanto, el tráfico que se tiene que mover entre interfaces de red conectadas a diferentes Network Processor es posible que no puedan ser acelerados totalmente en hardware. Tienen que pasar o por una interconexión entre los Network Processor, que está un poco limitada, o directamente por la CPU de propósito general, lo que hace que el uso de CPU suba. Por lo tanto, a la hora de diseñar nuestras arquitecturas de red para saber cómo conectamos las interfaces en un firewall, tenemos que tener en cuenta cómo está diseñado el firewall internamente. A qué Network Processor va conectada cada interfaz de red para hacer esa conexión de tal forma que todo el tráfico se quede dentro del mismo Network Processor. Ahora vamos a ver cómo son las arquitecturas físicas de los equipos y cómo tomar este tipo de decisiones. Bueno, vamos a ver algunos esquemas físicos de FortiGate de la generación D y de la generación E, para ver cuáles son las diferentes. Por ejemplo, un FortiGate 50E. Es un firewall que salió más o menos en el verano pasado o en el otoño pasado, que ya es de la nueva generación. Pero vemos ahí en el esquema que no aparece un NP, no aparece un local processor, no aparece un CP, un content processor, ni aparece un SOC, un SOC 3 que le voy a llevar. Eso es porque este firewall en concreto no tiene aceleración. Lo único que tiene es una CPU de propósito general, un dual core, de los que hemos visto antes. Es una Cortex, versión 7. Por lo tanto, luego veremos rápidamente un datasheet. Veremos que las capacidades de este firewall no son tan potentes como las de otros. Vemos que tiene menos potencia en capa 4, en capa 7, más latencia, etc. Lo cual es que es un firewall de muy bajo coste. No tiene ningún otro hardware que incremente su coste. Tiene únicamente una CPU de propósito general y un ISF, un Integrated Switch Fabric. Tiene un switch físico internamente. Todas las interfaces de red, o por lo menos las interfaces port, no las WAN, están conectadas a ese switch físico. De esta forma que podemos hacer que esas interfaces funcionen como un switch. Y eso sí, cuando hacen deswitch, cuando se hace switching, no merma el rendimiento del firewall. Pero si tiene que hacer deswitch, si tiene que hacer análisis de ese tráfico, todo va a ir a la CPU de propósito general. Por el contrario, tenemos el siguiente modelo, el 60E, que aquí sí creemos que tiene SOC 3. SOC 3 tiene un NP6 Lite y un CP9 Lite. Por lo tanto, el tráfico dentro de un 60E sí que está siendo acelerado en hardware. Por este tipo de procesadores de bajo consumo. Vemos que todas las interfaces de red, de tipo port, no las WAN, están conectadas a ese switch fabric, a ese switch integrado. Y ese switch directamente conectado al SOC 3. Después, bueno, tiene otras conexiones externas, como por ejemplo, a la RAM, a la FLASH, donde está este operativo. Al almacenamiento interno, para guardar logs. Esto ya depende del tipo de modelo que sea. Un 60E no tiene ese almacenamiento interno. Y un 61E sí que tiene ese almacenamiento interno. Y otro de los módulos opcionales es el módulo Wi-Fi. Un FortiGate no va a tener módulo Wi-Fi. Y un FortiWi-Fi sí que va a tener ese módulo Wi-Fi. Va a tener una antena directamente en el propio equipo. Una antena Wi-Fi. Entonces, esta es la arquitectura de un 60E. Todo va a estar procesado dentro de ese SOC 3. Ahí va a estar la CPU de propósito general. Y network processor y content processor. Aunque sea en Lite, la versión recorte. Otro equipo interesante de la generación anterior es el FortiGate 100D. Uno de los equipos más exitosos de la generación anterior. Como vemos, este firewall no tiene network processor. No tiene chips para acelerar el tráfico en capa 4. Todo el tráfico en capa 4 va directamente al switch integrado. Integrado del switch fabric. Y de ahí directamente a la CPU de propósito general. Esta CPU, pues bueno, es un dual core con 4 hilos. Tiene IP3. Por lo tanto, lo que se ve son 4 CPUs. Y es en esta CPU de propósito general donde está conectado el CP8. Que sí que tiene, bueno, pues, procesadores para acelerar tráfico en capa 7. Activirus, IPS y control de aplicaciones, sobre todo. Hay un cambio muy radical en la arquitectura entre un 100D y un 100E. El 100E lo que tiene es un SOC 3. Un SOC 3 parecido a los que tienen los equipos más pequeños. Bueno, un 100D no es un equipo de los grandes. Es un equipo que está entre el mundo de sobremesa y el mundo de ATACET. Es un equipo de, pues, un rendimiento más o menos reducido. Y es suficiente con la potencia que nos proporciona el SOC 3. Por lo tanto, todas las procesadores de red o todas las interfaces de red están conectadas a ese switch fabric. Y ese switch fabric tiene una conexión con SOC 3. A diferencia de lo que ocurre con estos FortiGate 100, los 200D tienen una arquitectura también totalmente diferente. En concreto, el 200D tiene el Network Processor de la generación anterior. Tiene un NP4 Lite. Por lo tanto, no todas las interfaces de red están siendo aceleradas por el NP4. Si vemos físicamente cualquiera de los firewalls de la generación C o de la generación D, vamos a ver que en el propio chasis, en la propia carcasa, vemos que hay ciertos puertos que están siendo acelerados y ciertos puertos que no tienen aceleración. Eso es porque los procesadores que había en esa época, los NP4, no eran capaces de gestionar todo el tráfico de todos los puertos al mismo tiempo. Por eso, bueno, NP4 está por ahí y no está directamente conectado a las interfaces de red, sino que, bueno, hay un switch en el medio. Por lo tanto, tenemos un NP4 que hace parte de la aceleración del tráfico en capa 4 y luego un CP8, igual que en el FortiGate 100D, que hace la aceleración del tráfico en capa 7. Sin embargo, el 200E es uno de los mayores saltos que se ha producido en esta generación E. 200E tiene dos procesadores NP6 Lite con NP Direct, es decir, las interfaces de red están conectadas directamente al Network Processor y por el otro lado, lo que proporciona una baja latencia y un rendimiento bastante alto, teniendo en cuenta que son NP6 Lite para este equipo, y por otro lado tenemos el CP9. De tal forma que este equipo, luego vamos a abrir un datasheet muy rápidamente, está preparado para gestionar tráfico con todas las funciones de UTM habilitadas hasta un giga por segundo, es decir, un giga con antivirus, con aplicaciones, IPS, webfilter, etc. Todas las funcionalidades de seguridad, gracias a ese CP9. Por lo tanto, este es el primer cambio importante en esta generación E. NP6 Lite conectado directamente a las interfaces de red y por el otro lado, CP9 para gestionar tráfico en capa 7. Bueno, el esquema más tradicional que había en la generación D y lo que se va a producir en la generación E del 200 para arriba. Un NP6, digamos, completo, no el NP6 Lite. En esta modalidad, el NP6 está conectado a 16 interfaces de red a 1 giga. Todavía le queda capacidad para otras dos interfaces de 10G, pero bueno, el 500D no tiene estas interfaces. Por lo tanto, tenemos 16 interfaces de 1 giga conectado directamente al NP6, que soporta 40 gigas. Y por lo tanto, vamos a poder gestionar en capa 4 hasta esos 16 gigas por segundo, que es lo máximo que soporta el firewall físicamente, porque solo tiene 16 interfaces a giga. Por lo tanto, podría soportar el tráfico de todas las interfaces funcionando a la máxima velocidad sin mermar, digamos, o sin penalizar el uso del CPU, porque todo el tráfico se quedaría en ese NP6. Si ese tráfico necesita gestionar algún tipo de funcionalidad en capa 7, como por ejemplo un antivirus, entonces sí, pasaría del NP6 a la CPU de propósito general y después al CP8 para ejecutar ese antivirus. Pero si no fuera necesario, si fuese solo tráfico en capa 4, todo el tráfico se quedaría en el NP6. ¿Qué pasa si el equipo es más grande? ¿Qué pasa si necesitamos gestionar muchos puertos con mucho ancho de banda? Pues bueno, simplemente lo que hacemos es poner más procesadores NP6, de tal forma que cada procesador NP6 va a gestionar cierto número de interfaces físicas. En este caso, este sería un esquema conceptual, de tal forma que tenemos un NP6 con, digamos, la segunda modalidad, como he visto al principio. Cada NP6 está conectado a 16 interfaces de 1 GB y, en este caso, a 2 interfaces de 10 GB. Por lo tanto, se gestionan 2 de 10 y 16 de 1. 36 GB por cada NP6, por cada procesador. De esta forma, lo mismo. Cada uno de los procesadores podría gestionar el tráfico máximo que soporta físicamente cada uno de los puertos que tiene conectado. Las dos interfaces de 10 GB a tope y las 16 interfaces a giga a tope TAP. ¿Qué implicaciones tiene esto? Un tema que ya hemos visto. Y es que hay que tener mucho cuidado a la hora de gestionar el tráfico entre puertos que están conectados a network procesos diferentes. Cuando el tráfico tiene que pasar de un NP6 a otro NP6, dependiendo de la arquitectura, puede pasar por un enlace directo entre estos NP6, que suele ser de 20 o de 40 GB, o, como en el caso del 1200, vemos aquí en el esquema, no existe esa conexión entre los NP6. Por lo tanto, el tráfico tiene que pasar siempre por la CPU de propósito general. Entonces, si hemos conectado nuestro falco de la red de tal forma que hay que mover tráfico entre interfaces de diferente NP6, ese tráfico sí que se va a ver en la CPU de propósito general. Por lo tanto, la CPU va a tener carga de trabajo que no tendría si el tráfico pasa de un puerto a otro que está dentro del mismo NP6. Otra de las implicaciones que tiene es que, si queremos hacer un agregado de puertos, que creo que lo pone aquí, si queremos hacer un agregado de puertos, hay que tener cuidado de no intentar utilizar dos puertos para ese agregado que están conectados a NP6 diferentes. En algunos firewalls, en el propio sitio operativo, no nos va a permitir hacer ese agregado. Y en otros firewalls nos va a permitir hacer el agregado, pero no va a haber aceleración. Por lo tanto, en este caso, si queremos hacer un agregado de dos puertos a 10G, que son los que vemos ahí a la derecha, tenemos que tener cuidado en utilizar el puerto 33 y 34 o el 35 y 36, porque esos son los puertos que están dentro del mismo procesador. Si mezclamos 33 y 35, por ejemplo, pues no vamos a tener aceleración. Entonces, es importante porque si tenemos 20 GB por segundo sin aceleración, se va a ver la C2 bastante normal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en hacer este tipo de agregados en firewalls que tienen varios procesadores NP6 y elegir los puertos adecuados para hacer ese agregado. Bueno, otro equipo de esta nueva generación, de la generación E. En concreto, el 2500E, que es un equipo de data center potente. Tiene muchas interfaces, que son interfaces a 10G y a G. Y por lo tanto, como hay muchas interfaces y tienen que gestionar mucho tráfico, pues vamos a tener muchos procesadores NP6. En concreto, vamos a tener un procesador NP6 que va a gestionar todo interfaces a 10G, perdón, a Giga, 32 interfaces a Giga, con lo que ese NP6 estaría gestionando 32 GB por segundo. Y luego las interfaces a 10G, vamos a agruparlas de dos en dos, perdón, de cuatro en cuatro en esos procesadores NP6. Cada uno puede soportar 40 GB, pues podemos conectar cuatro interfaces a 10G por cada NP6. En este modelo tampoco hay interconexión entre los network processors. Por lo tanto, el tráfico que hay que gestionar de una interfaz a otra en network processors diferentes tiene que pasar por la CPU de procesador general. Por último, este equipo, el 2500E, tiene dos interfaces con un bypass físico. De tal forma que lo que conectemos a esas dos interfaces, de la derecha del todo, cuando el equipo se apaga, se hace el bypass y se conectan directamente una a la otra. Lo cual es bastante útil en determinadas circunstancias. Sobre todo, pues, si el hardware está funcionando en forma transparente o en virtual wirepad en esas dos interfaces. Luego, como siempre, tenemos la CPU de propósito general. Esta en concreto tiene seis cores y doce hilos. O sea que desde el punto de vista del sitio operativo tenemos doce procesadores, doce CPUs. Y tenemos conectados varios procesadores CP9 directamente a la CPU de propósito general. Es el esquema típico de estos equipos de data center. Otro ejemplo es el 3700, uno de los equipos más potentes de la generación anterior. En este equipo tenemos varios procesadores NP6 y tenemos varias interfaces a 40 GB. Las interfaces a 10 GB van conectados a unos procesadores NP6 y las interfaces a 40 van a otros procesadores NP6. De esta forma que están separadas. ¿Vale? Bueno, el esquema también típico. En este caso también tenemos ocho procesadores de tipo CP8. Para añadir mucha potencia de procesamiento en capacidad. Y en este equipo grande ocurre lo mismo que vimos en el 1200. Como las interfaces de red están conectadas a diferentes network procesos, tenemos que tener cuidado en qué interfaces conectamos entre sí. Para estar seguros de que el tráfico siempre se queda en el mismo network procesos. Para que siempre haya aceleración. Bueno, uno de los equipos nuevos de esta generación. Equipo de datacenter, que no es todavía de tipo modular. Es un equipo fijo. Que es el 3980E. Este equipo tiene 28 network procesos 6 y 4 content procesos 9. Bueno, 28 por 40 GB por segundo que soporta cada network procesos 6 nos da el dato que vemos ahí. 1,12 TB por segundo de procesamiento de tráfico en capa 4. Insisto que esto es solo capa 4. Solo si en la política que estamos configurando en el firewall no añadimos ninguna funcionalidad de capacity. Ni antivirus, ni contra de aplicaciones, etc. En esos casos, para ser por ejemplo de un firewall de segmentación interna o micro segmentación. Para mover tráfico de una interfaz a otra. Pues es lo más potente que vamos a encontrar ahora mismo. Tiene 10 interfaces a 100G para conectar directamente a los switches de core. Y 16 interfaces que pueden funcionar a giga o a 10 gigas dependiendo del tipo de SFP que conectemos en esas interfaces. Por ejemplo, es el equipo ideal para firewall de core o firewall de datacenter. O incluso router de core. Un router sabemos que no tiene que hacer ninguna funcionalidad en capa 7. Pues activando solo políticas en capa 4. Podemos conseguir 1,12 TB por segundo de tráfico a través de este parque. Otros números que vemos por ahí. Pues 470 GB por segundo en tráfico IPS con VPN. Y 30 gigabits por segundo a la hora de procesar tráfico con IPS activado. Bueno, vamos a ver el tema de los chasis. Hasta ahora la única familia de chasis que existía era la 5000. Eran bueno, ya equipos más antiguos de la generación B con esos security processor que hemos visto al principio. Ya recientemente han salido unos equipos nuevos. Los chasis de la generación 7000. Creo que de momento está disponible solo el 7040. Pero bueno, más adelante estará disponible el 7060. Son firewalls modulares en los que podemos elegir qué tipo de tarjetas conectamos dependiendo de las necesidades que tengamos de capacidad de procesamiento. Y sobre todo de conexiones externas hacia el resto de la infraestructura. Por ejemplo, el 7040 soporta 4 módulos. Y el 7060 soporta 6 módulos. Estos módulos pueden ser de dos clases. Fortinet Processor Module son módulos que solo tienen procesadores. Lo que hacen es recibir tráfico y procesarlo. Debo verlo procesado, filtrado, etc. Y por otro lado, módulos de interfaces. Son módulos que solo tienen conexiones hacia el exterior. Que son los Fortinet Interface Module. Estos módulos son de varios tipos. Módulos con puertos a 10G o a giga, dependiendo del SFP que pongamos. Puertos a 40G y puertos a 100G. Dependiendo de qué tipo de interfaces tengamos en nuestra infraestructura, en nuestro datacenter. Podemos elegir un Fortinet Interface Module. De unas características o de otras. Con unos puertos de interconexión o con otros. ¿Cómo funciona esto? A nivel de backplane. A nivel de chasis. Entonces, digamos, solo la carcasa. El chasis. Lo que tiene que conseguir el chasis es poder conectar, de la forma más rápida posible, los módulos de procesamiento con los módulos de interfaces. De tal forma que, lo que vemos ahí. Los módulos de procesamiento suelen tener cuatro Network Processor en dos grupos. De tal forma que hay dos Network Processor para una tarjeta de puertos y otros dos Network Processor para otra tarjeta de puertos. En total, cuatro Network Processor en grupos de dos. Dos Network Processor son 80 GB. Por lo tanto, el backplane soporta una comunicación de 80 GB con esos dos módulos de Network Processor. Y otros 80 GB con otro módulo de puertos. De tal forma que un módulo de puertos puede ir a una tarjeta a 80 GB y a la otra tarjeta también a 80 GB. Para que, bueno, dependiendo de la carga que tengamos en cada caso, se gestione ese tráfico en un módulo de procesadores o en el otro. Entonces, el backplane lo único que son, o lo único que tiene son conexiones físicas a 80 GB. Cada módulo tendrá dos conexiones físicas a 80 GB. De tal forma que, bueno, se pueda mover el tráfico entre ellos sin que el backplane suponga un cuello de gotejo. ¿Qué vamos a tener en las tarjetas de procesamiento? Pues vamos a tener cuatro Network Processor conectados a través de sus interfaces de red, entre comillas, a las interfaces que conectan con el backplane. Bueno, a las interfaces de 80 GB que hemos visto que conectan con el backplane. Si cada Network Processor soporta 40 GB, pues se utilizan la mitad, 20 GB, para una conexión con el backplane. Y la otra interfaz, o el resto de interfaces, sumando 20 GB con la otra interconexión con el backplane. De tal forma que los cuatro Network Processor, con sus interfaces que suman 20 GB, harán 80 GB por un lado y 80 GB por el otro. 80 GB con una tarjeta de puertos y 80 GB con la otra tarjeta de puertos. Por otro lado tenemos, en total, digamos que dos chips de procesamiento general, que son 12 cores y 24 hilos cada uno. Así que en total tenemos 48 hilos posibles de procesamiento en ACPU de propósito general. Y finalmente, cuatro procesadores de contenido CP9. Para todo lo que sea contenido en capacito. Y esto a través del backplane se conecta con las interfaces de puertos. Estas interfaces de puertos están conectados a un switch fabric. Y ese switch fabric conecta directamente con el backplane. De tal forma que el tráfico pasa directamente, dependiendo de qué tipo de tráfico sea, puede pasar directamente al backplane. Para que vaya directamente a las tarjetas de procesamiento. De tal forma que se consiga una mínima latencia y una máxima potencia de procesamiento en este tipo de equipos. Con todo esto, ¿cuál sería el rendimiento máximo de un equipo 7040? Si recortamos, tiene cuatro módulos. Bueno, serían 315 GB por segundo de tráfico total. Es decir, en capa 4. 160 millones de sesiones concurrentes. 140 GB de IPS. Bueno, esos 140 GB son en las mejores condiciones. O 60 GB con tráfico mezclado. Tráfico que llaman aquí Enterprise Mix. Es un tipo de tráfico que incluye tráfico en varios protocolos. De varios tamaños de paquete. De varios tipos de tráfico, etc. Para intentar hacer una simulación de cómo funciona esta CPU en la peor de las condiciones. Es decir, en el peor de los casos va a tener 60 GB por segundo de procesamiento IPS. 50 GB por segundo para control de aplicaciones. También en la peor de las circunstancias. Y 40 GB por segundo de tráfico total. Es decir, thread protection throughput es con todas las funcionalidades de seguridad de capa 7 habilitadas. IPS, antivirus y control de aplicaciones. Que son las que consumen más recursos. Entonces, en total, 40 GB por segundo con todo activo. Bueno, ahora vemos esto. Vale. Bueno, está muy bien. Hemos visto que hay muchos tipos de procesadores. Cada uno hace una tarea diferente. Pueden funcionar de forma simultánea. Pero, ¿cómo puedo elegir yo un firewall sabiendo qué tarea tienen que hacer y sabiendo qué procesadores hay? Yo sé que, bueno, necesito un firewall que realice tareas en capa 4. Por lo tanto, necesito un firewall que tenga network processor. ¿Cómo elijo ese firewall? ¿Cómo sé de antemano qué firewalls tienen ese tipo de procesadores? Bueno, pues eso aparece en el datasheet. En el datasheet, en la parte de hardware, vamos a ver un esquema de la parte frontal y de la parte trasera de cada firewall. Por ejemplo, en estos firewall 50E. En los que aparecen ciertas características de los equipos. En esas características, en concreto en la parte de abajo del todo, en esos iconos. Ahí va a aparecer qué tipo de ASICs o SPUs va a tener el modelo de firewall que estemos viendo en cada caso. Ese icono, esa etiqueta va a aparecer aquí. En este caso, en los 50E, si recordáis, hemos visto en arquitectura que no tienen aceleración. No tienen SOC, ni tienen network processor, ni content processor. Por lo tanto, en el datasheet, en el lugar donde debería aparecer el tipo de procesador que tiene, pues no aparece nada. Si no aparece nada, es que no tiene ASIC, no tiene aceleración. En contraposición, pues vamos a ver, bueno, estos equipos que no tienen aceleración, vamos a ver que tienen las funcionalidades, bueno, un poco más limitadas. Por ejemplo, firewall throughput, en este caso, 2,5 GB por segundo. Importante, firewall latencia, la latencia del firewall, 180 microsegundos. Bueno, vamos a ver que esta latencia es bastante alta, pues para los equipos que estamos manejando. Y otro dato importante, por ejemplo, IPSec VPN, 200 MB por segundo. Entonces, de firewall throughput a IPSec VPN, vemos que pasa de 2,5 GB a 200 MB. Es 10 veces, digamos, menos potente en IPSec VPN. ¿Qué diferencia hay entre ese firewall que no tenía aceleración con este firewall que sí que tiene aceleración? Esto es un 60E. Que vemos que en la parte de características, en los iconos, vemos que tiene un SOC 3. Ya no está diciendo que tiene aceleración. Un SOC 3 tiene network processor y content processor. Aunque sea la versión recortada, pero tiene aceleración. Y esta aceleración se ve reflejada en el datasheet. Bueno, firewall throughput, tenemos 3 GB, pero latencia, 3 microsegundos. En el foro anterior, si recordáis, había 180 microsegundos de latencia. La latencia se ha reducido con una barbaridad. Estamos muy cerca de latencia de switch dentro de un firewall, lo cual es un equipo bastante potente, con latencia bastante baja para ser un firewall. 3 microsegundos. Vamos a ver IPSec VPN throughput, 2 GB por segundo. Entonces, de firewall throughput, potencia total, tenemos 3 GB. IPSec VPN throughput, 2 GB. Es solo una tercera parte menos potente en IPSec que en firewall total. Una tercera parte. Y en el foro anterior era 10 veces menos potente. Entonces la diferencia también es bastante importante entre un equipo con aceleración y un equipo sin aceleración. En concreto, este firewall, el 60E, es uno de los equipos más exitosos que estamos viendo en la gama de oficina, porque tiene unos rendimientos bastante potentes, sobre todo para temas de IPSec y para conectividad en general. Hasta 3 GB por segundo de conectividad y 2 GB por segundo de IPSec. Y tiene unos precios bastante competitivos. Por lo tanto, es uno de los firewalls estrellas ahora mismo para entorno de oficina. Veces a ese SOC 3, ese procesador que incluye aceleración, fabricado por el continente. Otro de los firewalls que tuvieron más éxito en la generación anterior, el 100D. Aquí vamos a ver su evolución, el 100E. En la parte de abajo de características vemos que, igual que el 60E, tiene un SOC 3. Por lo tanto, en concreto tiene 2 SOC 3, por lo tanto el rendimiento es más o menos el doble que en el foro anterior. En este caso, bueno, tiene hasta 7 GB por segundo en capa 4 y en IPSec VPN 4 GB por segundo. Si recortamos el firewall anterior, tenía 2 GB por segundo. 60E tiene 2 GB por segundo en IPSec VPN y el 100E tiene el doble, 4 GB por segundo. Bueno, las características están por ahí. Una de las líneas más importantes que tenemos que mirar es también la de Thread Protection Throat Pull. En esa línea se engloba el rendimiento del firewall con todas las funcionalidades de capa 7 activadas. Es decir, si activamos todos los perfiles de seguridad. IPS, contra aplicaciones, antivirus, webfilter, antispam, etc. Si lo activamos todo, este firewall, el 100E, tiene un rendimiento de hasta 250 MB por segundo. Y ya pasamos al primer equipo que es realmente el que produce un salto cuantitativo en los rendimientos. Entre la generación D y la generación E, que es el 200E. Si nos fijamos en la parte de abajo, el 200E tiene NP6 Lite, lo hemos visto antes en arquitectura, y CP9. El importe de aquí es el CP9, el que da esa potencia en capa 7. Y eso se ve también reflejado en el datasheet. Farwell Throat Put, 20 GB por segundo, y bueno, 9 GB por segundo en el peor de los casos. En el caso en el que hay paquetes pequeños, UDP, etc. Si os fijáis en el datasheet, en los equipos que sean Lite, va a haber diferencia entre paquete pequeño y paquete grande. Cuesta mucho más al Farwell gestionar sesiones con paquete pequeño que con paquete grande. Pero eso no ocurre en el NP6, sin el Lite. En el NP6 da igual tamaño de paquete, siempre va a tener el máximo rendimiento. Entonces, en este caso, cuando tenemos un NP6 Lite, vamos a estar un poco limitados en el paquete, pero en la mayoría de los casos, con paquete grande, 20 GB por segundo. Vamos a ver otros datos. IPSec, VPN, 9 GB por segundo. Vemos que es un dato bastante importante, teniendo en cuenta que es solo, entre comillas, un NP6 Lite. No es un NP6. Luego vamos a ver, creo que tengo algún ejemplo de NP6. Y el dato importante, Thread Protection Threatput. Todas las funciones de Kappa 7 habilitadas al mismo tiempo. Thread Protection Threatput, 1,2 GB por segundo. Es decir, este Farwell está preparado para gestionar 1 GB por segundo con todas las funciones de Kappa 7 habilitadas. Y siempre, en el peor de los casos, con tráfico de diferentes características, muchas sesiones, paquetes pequeños, etc. Si no vamos al caso óptimo, en el que solo haya una sesión, por ejemplo, HTTP, vemos que el rendimiento de IPS son 6 GB por segundo. Por tanto, teniendo en cuenta que este equipo tiene interfaces a GB, podemos ocupar varias interfaces a GB al mismo tiempo pasando a antivirus. Por tanto, es el primer Farwell que ya podemos ubicar dentro de un datacenter para gestionar tráfico entre redes que van mínimo a GB. Y voy a decir alta velocidad, pero bueno, altos ya son 10 GB o 40 GB o incluso 100 GB. Pero bueno, para un entorno mixto, a lo mejor un Farwell de Core, ya nos da el rendimiento necesario para gestionar todas las redes que podamos tener conectadas. 6 GB de IPS y 1 GB con todas las funcionalidades activadas. Bueno, con un precio bastante competitivo. Importante en esta generación, siempre hay un modelo con disco duro y otro modelo sin disco duro. Si queremos ir al modelo con disco duro, hay que mirar siempre el que termina en 1. Bueno, en este caso, 201E o en el caso anterior, el 101E o en el caso del 60E, pues sería el 61E. El 60E o el 100E o el 200E no incluye disco duro para almacenamiento de blogs. Bueno, estos equipos estarían pensados para integrarse con un Fortnite Horizon. Por eso no incluyen disco duro los equipos de forma interna. Vale, pero bueno, eso es para ver el DataSeed, para elegir un equipo que me interese en mi entorno. Pero, ¿qué pasa si, bueno, ya tengo el equipo, tengo los equipos ya adquiridos y quiero saber qué hardware tienen mis equipos? Por lo que sea, cuando los adquirí, pues no me fijé bien en esa parte y quiero verlo ahora para saber qué tipo de tráfico le puedo conectar a este Farwell. Qué tipo de características va a tener. Bueno, para ver la CPU de Projeto General y para ver el Content Processor, podemos utilizar el comando getHardwareStatus. Con ese comando vamos a ver un montón de características de hardware del equipo. Lo primero, bueno, importante, el modelo, que seguramente ya lo tenemos que saber, pero bueno. Lo importante, ASIC Version. En ASIC Version vamos a ver el Content Processor. En este caso, esto era un 100, por lo tanto, el Content Processor va a ser el CPOS. Si miramos otros equipos más pequeños, pues vamos a ver que tiene un CP8 Lite o un CP7 en los equipos más antiguos. Bueno, además hay otra información importante. Por ejemplo, pues el tipo de CPU es un Intel Atom, es decir, es una Intel también de características reducidas. Por lo tanto, estamos seguros de que esto no es un Farwell de Datacenter. Un Farwell 100D, pues es un equipo pequeño, relativamente hablando. Número de CPU es 4. Realmente tiene dos cores con dos CPUs o dos hilos cada core. Por lo tanto, el sitio operativo va a ver cuatro CPUs. Y bueno, pues dos gigas de RAM. Las características de este Farwell. Pero aquí no aparece el hardware que tenemos en cuanto a Network Processor. Ese hardware lo tenemos que mirar con otro comando. En este caso es GetHardwareNPU, NetworkProcessorUnit. Bueno, si de antemano no sabemos qué NetworkProcessorUnit tenemos, pues detrás de GetHardwareNPU damos a Interrogación. Y le van a salir los posibles parámetros que podamos completar en este comando. Dependiendo del tipo de Farwell tengamos, vamos a poder completar con NP4 Lite, NP6 Lite, NP6, etc. Entonces, en este caso, NP6 y Portlist. Nos va a decir que tenemos dos chips, NP6, tercero y el uno. Y nos va a decir qué puertos físicos tenemos conectado a cada NP6. De tal forma que, con esta información, podemos configurar nuestro esquema de conexiones de red. De tal forma que intentemos, a ser posible, conectar entre sí los puertos que vayan a soportar más tráfico. Que estemos seguros que están dentro del mismo NP6. Por ejemplo, los puertos 1, 2, 3 y 4 van a estar dentro del mismo NP6. Y un tipo de puerto especial que se llama NPU0-Vlink0. Estos son los inter-bidon links que van a soportar aceleración. Si quiero conectar dos bidons y yo sé que voy a necesitar mover muchísimo tráfico, puedo hacer que ese tráfico esté siendo acelerado. ¿Cómo? Haciendo esa inter-conexión a través de un NPU-Vidon link. De tal forma que, cuando se mueva tráfico entre dos bidons, ese tráfico se mueve por el backplane. Es decir, no es tráfico que entra o sale por interfaces físicas, pero puedo conseguir que ese tráfico pase prácticamente por el network processor. De tal forma que voy a liberar el acento de depósito general de gestionar este tipo de tráfico. Esto es una característica también relativamente nueva y bastante útil cuando dentro de un mismo firewall, de un mismo chasis, tengo varios bidons que tienen que mover mucho tráfico. Siempre la conexión entre esos bidons, en la que vaya a mover más tráfico, la voy a realizar entre un NPU-Vidon link. Por lo tanto, muy importante tener esto en cuenta. Si quiero hacer un LACP o un agregado entre dos o más puertos de un firewall, me tengo que asegurar de que ese agregado va a ser entre puertos que están dentro del mismo NP6. Si no están en el mismo NP6, pueden suceder dos cosas. Lo primero, que el propio sitio operativo no me deje hacer el agregado entre esos puertos. O segundo, que me deje hacer el agregado, pero el tráfico va a pasar a través de la CPU de depósito general. Por lo tanto, ese tráfico no va a estar acelerado. Me va a consumir recursos de efectivo. Entonces, esta información es muy importante para diseñar nuestro esquema de conexiones de red. Cuando voy a meter un firewall de estas características, normalmente es un firewall de data center, que va a tener que mover una gran cantidad de tráfico entre sus interfaces y quiero que eso se haga de la forma más eficaz posible, consumiendo la mínima cantidad de recursos. Los recursos en este caso es CPU y depósito general, que realmente es la CPU que se me va a saturar. Un NP nunca se me va a saturar, porque ya está diseñado para soportar todo el tráfico que van a poder generar los puertos a los que se ha conectado este network port. Vale, pues hasta aquí llega la sesión de hoy. Hemos visto qué tipo de procesadores tienen los firewalls, cómo podemos ver qué procesador en concreto tiene cada firewall, cómo elegir el firewall por sus procesadores, dependiendo del tipo de tráfico que va a poder gestionar, y qué tipo de tareas se pueden ejecutar de forma simultánea según qué procesador tengamos. Yo creo que hemos visto todo lo que trae en esta generación E, Fortinet con sus FortiGate generaciones, y las características que nos está aportando. Sobre todo, mucha más potencia en aquellas tareas que estaban un poco más limitadas en la generación D, que son las tareas de capa 7, lo que es, sobre todo, control de aplicaciones, que es la funcionalidad, digamos, estrella de esta generación, y por supuesto, sin dejar de lado, IPS y antivirus, que son también otras funcionalidades bastante requeridas y bastante demandadas en un firewall perimetal. Por mi parte, hasta aquí. Si tenéis alguna pregunta sobre hardware Fortinet, este es el momento de hacerlas. Si no, siempre vais a tener disponible mi dirección de correo electrónico o mi teléfono, pues para hacerme cualquier tipo de consulta. Por lo tanto, nada más. Por mi parte, terminamos aquí, y espero volver a veros a todos en siguientes sesiones sobre Fortinet. Buenos días, y que tengáis un buen día a todos. Hasta luego.